Poder lograr algo para poder ser favorecido en la industria, tú tenías que de una forma u otra lamberles, en buen dominicano. O simplemente no ser un peligro para ellos, porque si no te eliminaban o te hacían algo que al final y al cabo te dañaba. De repente tú estabas en Estados Unidos, en Nueva York, como todo dominicano tengo a media familia viviendo allí, y tú ponías cualquier emisor y eso era lo único que sonaba. Sonaba. De repente parecería que desapareció el pop, que desapareció el rock, que desaparecieron otros ritmos. A ese nivel de poder ellos llegaron, que por un lado ellos te incitaban a llevarte a situaciones comprometedoras para a través de eso también manipular. Por ejemplo, en el caso de Poftari, que ahora estamos escuchando tanto, oh, está siendo acusado de trata de personas. Sí, ¿por qué? Porque a estas personas que él acogía, llevaba, trasladaba, que abusaba de la vulnerabilidad en la que podían encontrarse, el intercambio que había para él, para que los menores se dieran a esa oferta que él le hacía. Él quería explotarlo sexualmente, ¿verdad? Pero le ofrecía Poftari está aquí arriba, Beyoncé y Jay-Z están aquí abajo, como que en una pirámide, y luego le siguen acá, tres personas más, cuatro personas más, y así sigue la lista. Sí, eso es muy bueno que lo expliques, Hanro, para quien no conoce ese mundo del hip hop, del rap, o ese, no el mundo, la industria que representa. ¿Qué representa Poftari en los últimos 20, 25 años dentro de esa industria? Lo más probable es que los padres ni siquiera estén tan involucrados en el trabajo de que los hijos quieran hacer más dinero y quieran seguir con su carrera. No creo que los que hablo padres se metan mucho y sea como una conversación de ahí a ahí, ¿tú entiendes? Y como era de esperar, siguen surgiendo cosas en torno al caso Poff Diri. Gabriel del Goto, Anne Rivas y Sonia Hernández, abogada penal, vamos a profundizar aún más en este tema. Y hay una acusación que se ha hablado en cuanto a este asunto, y es lo de la trata de personas. Y creo que vamos a definir qué es trata de personas para adentrarnos en otros puntos de este caso. Ustedes preguntaban off the record, el Poff Diri como rapero y como productor musical, a mí particularmente no me gusta. A mí, o sea, la etapa de Poff Diri en el hip hop es decadente, es andrógina, porque a mí me gusta el rap, el rap con el beat duro. Y esas, esas homerofilias, por no decir yo una grosería aquí en el micrófono, que hacía Poff Diri en esos beat musicales, eso, 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 eso no era rap. Simple. Tú entiendes, tú entiendes que... Para que ustedes me entiendan lo que es un rap, vamos a remontarnos a Release Your Death, The Method Man. Eso es un rap. Ram D&C. Yo te dije uno, porque no quiero aludir ahora a cosas que después... Estoy siendo muy cuidadoso. Es más, yo, mira, yo me lo voy a jugar. Te puse una. A Neudi es seguidor de ese rap. O sea, él le gusta, él lo disfruta. Es algo que él forma parte de él, de esa historia, esa etapa del rap. ¿Lo podemos decir? Release Your Death, The Method Man. Eso salió como en el 96, por ahí, si no me falla la memoria. Pero Sonia Hernández trata de personas. Exactamente, ¿qué es eso? Bueno, la trata de personas es un delito complejo que está definido en el artículo 1 de la ley 137-03, que es la que todavía rige y tipifica la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Es toda persona que es captada, trasladada, transportada, acogida, mediante el uso de fuerza, coacción, engaño, fraude, abuso de la vulnerabilidad de esa persona. Y la finalidad es para fines de explotación. Y la explotación puede ser sexual, laboral, de proxeneta, de prostitución. La que aquí más se ve es la explotación sexual. Entonces, cuando vemos en una persona que la trasladan, la llevan, le dan acogida mediante un engaño para fines sexuales, por ejemplo, lo que es la explotación a cambio de dinero o a cambio de alguna dádiva o regalo que le haga la persona que le está acogiendo y trasladando, es como se configura la trata de personas con fines de explotación sexual. Por ejemplo, en el caso de Poftari, que ahora estamos escuchando tanto, oh, está siendo acusado de trata de personas. Sí, ¿por qué? Porque a estas personas que él acogía, llevaba, trasladaba, que abusaba de la vulnerabilidad en la que podían encontrarse, en este caso, cuando estamos refiriéndonos a menores de edad, que es una condición de vulnerabilidad, el intercambio que había para que los menores se dieran a esa oferta que él le hacía. Él quería explotarlo sexualmente, ¿verdad? Pero le ofrecía un beneficio, una ventaja dentro de lo que es el mundo de la música o que le iba a poner a producir, que lo iban a relanzar como artista y mediante este intercambio, que es un elemento necesario para configurar la trata de personas, pues entonces lo explotaba sexualmente. Y así se configura, en su caso, trata de personas. También escuché tráfico ilícito de migrantes por las conexiones que hacía en trasladarlos desde un lugar a otro. Entonces, para él se configuran los dos delitos, tanto trata como tráfico de personas. Mira, el caso de la trata es complejo. Como ella dice, yo llegué a trabajar en un caso cuando me enteré del trabajo y es que esto va muy de la mano con el tráfico de sustancias ilícitas, o sea, el narcotráfico. También va muy de la mano con el tráfico de armas. Entonces, el nivel de complejidad es por la conexión de tanto delito que viene por medio. O sea, no es algo que se detiene en algo simple como, ah, estoy abusando de un niño, estoy abusando de un inmigrante, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Puff Daddy, es que él, al tener cierto perfil de que, por ejemplo, el tráfico de armas, está involucrado en cosas turbias, como ya se conoce, y que de tanto a eso tenemos una supuetalita, que yo la pongo en, bueno, en Veremos, por así decirlo, de un sinnúmero de personas de renombre que aparecen acá. Entonces, se ha destapado que, por ejemplo, Justin Bieber fue abusado y que en medio de su canción, Yummy, él lo había relatado. O sea, aparte de su canción, lo que decía era el abuso que había sido víctima de él. Y que, a pesar de, pues, que su comportamiento irreverente y su comportamiento que lo puso en tela de juicio ante una sociedad norteamericana, que es donde está su mayor audiencia, pues, básicamente empezó a tomar sentido después que la gente empezó a conocer esto. También hay algunas teorías que se dicen de que algunos artistas, pues, trataron de salvaguardar la vida de unas cantantes, como, por ejemplo, fue el caso ahora que está vinculando a una situación que hizo Kanye West, durante una premiación a Taylor Swift, en el cual este le quitó el micrófono a ella y dijo como que, mira, ok, que tú ganaste el premio, pero Beyoncé tiene uno de los mejores videomusicales de la historia. Entonces, como que esto le quitó cierta validación a Taylor Swift y a ella no le pasó nada. Sin embargo, a artistas como Alía, por ejemplo, misteriosamente ella le ganó un premio a Beyoncé y, pues, un día que iba de viaje, viene y se cae el avión con todo su equipo de trabajo. O en el caso de Leaf Eye, por ejemplo, que ella, pues, fue una competencia muy grande para Beyoncé y estaba creciendo muy, muy grande. Yo creo que ella rechazó, si no me equivoco, una propuesta de Puff Daddy para que trabajara con él y ella, pues, murió en un accidente en Honduras, si no me equivoco. Pero recuerda que Beyoncé está casada con Jay-Z. No, no, claro, esas son las cosas, que hay una conexión en todo esto. Para terminar de decir, la cosa fue... Estaba casada, no sigue parado. Leaf Eye era la única que iba con cinturón en el carro y todos quedaron vivos, menos ella. Entonces, es como que algo curioso en el caso, se cerró el caso y nunca se investigó nada, murió en un accidente. Entonces, hay alguna como que pertinencia que ha llevado un sinnúmero de teorías. Entonces, la teoría principal es la siguiente. Puff Daddy tiene una conexión muy íntegra con Beyoncé y con Jay-Z también. Entonces, la idea es que Puff Daddy está aquí arriba, Beyoncé y Jay-Z están aquí abajo, como que en una pirámide, y luego le siguen acá, tres personas más, cuatro personas más, y así sigue la lista. Sí, eso es muy bueno que lo expliques, para quien no conoce ese mundo del hip-hop, del rap, o ese, no el mundo, la industria que representa. ¿Qué representa Puff Daddy en los últimos 20, 25 años dentro de esa industria? ¿Qué representa Jay-Z? ¿Qué representa Beyoncé? Ellos eran los dueños del negocio. Exactamente. Eso hay que explicarlo. Sí, esa es la cosa. Para lo que no entienden, porque esto es un tema, en realidad es un tema muy de... De Estados Unidos, sobre todo. No, generación Z, por así decirlo. Ah, sí. O sea, de mi generación y de... Bueno, y Millennial también. Sí, no, claro. Pero es una generación muy de esto, porque esto es inticto, que este tema está explotadísimo. O sea, tú no sabes que la mayoría de los videos virales ahora mismo que llegan a 30 millones de visualizaciones hablando de este caso y con cosas que ni siquiera se explican muy bien. La cosa es que Puff Daddy, Beyoncé y Jay-Z son dueños de la industria, por así decirlo. Entonces, cualquier cosa que pasaba, pues era por ellos que pasaba. Entonces, se tenía cierta idea que para poder lograr algo, para poder ser favorecido en la industria, tú tenías que de una forma u otra lamberles en buen dominicano. O simplemente... Ser amigo de ellos. No ser un peligro para ellos, porque si no te eliminaban o te hacían algo que al fin y al cabo te dañaba. Y algo interesante a destacar es que esa industria fue en su momento tan poderosa. Mencionaba hace un momento el caso mío y Diana Eudy, que nos gustaba el RAP o el Skull, que no estaba infectado de esto. Seguía siendo algo subestimado y hasta cierto punto marginado, se podría decir, ¿no? Que respondía a casualidades sociales de la comunidad negra, latina, y bueno, las comunidades pobres o empobrecidas de los Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, etc. ¿Qué pasa? Esa industria, bajo la mano de Puff Theory, de Jay-Z y de Beyoncé, llegó a un nivel, señores, que el RAP, el Hip Hop, dejó de ser lo marginal. Dejó de ser algo segmentado y dirigido a cierta población, sino que pasó a invisibilizar todas las otras músicas. De repente tú estabas en Estados Unidos, en Nueva York, como todo dominicano, tengo a media familia viviendo allí y tú ponías cualquier emisor y eso era lo único que sonaba. Sonaba. De repente parecería que desapareció el pop, que desapareció el rock, que desaparecieron otros ritmos. A ese nivel de poder ellos llegaron, que por un lado tú puedes decir, wow, bravo, como empresarios, llevaron a sus negocios a la estratosfera, los pusieron tan a la moda que desaparecieron todos. Pero por otro lado, está este trasfondo horrible, como mencionaba Aneu y Anro, nuestra invitada, perdónenme. Es una película. Esto marca definitivamente a dos generaciones, como ha dicho Anro. Lo que no me quedó claro de la explicación que dio Sonia, cuando un adolescente, por ejemplo, está conversando con un posible o eventual productor, están conversando él y sus padres, por así decir, un productor X, el que sea. Entonces, tanto el adolescente como los padres consienten que el joven va a ir al estudio a grabar. Bueno, entonces, en el estudio, en el propio estudio, el joven se encuentra con una situación íntima, que no es, y lo que se consuma allí no es que lo obligaron, sino que fue, y ahí se encontró una situación que lo condujo a eso. ¿Eso califica como trata de personas? Eso no sería trata de personas en sí, porque como le mencioné, hay que reunir los elementos que constituyen el delito. Ahora bien, lo primero es que estamos hablando de un menor de edad. Aunque haya dado su consentimiento, no es válido, porque los menores de edad no tienen discernimiento, ni discreción, ni autoridad para dar consentimiento de nada. Entonces, ya por ahí viene un ilícito contra un menor de edad. Aunque haya sido voluntario, no haya sido obligado. Y el hecho de que, y qué bueno, porque mencionabas que Poftari, ¿verdad? Él representa un poder, autoridad dentro de esa industria. Eso es una de las características que tienen normalmente los tratantes. Son personas con poder. Personas que tienen poder ya sea porque tienen dinero, porque tienen fama, porque tienen alguna situación personal que le da ese poder. Él tenía poder frente a cualquier otra persona interesada en incursar en la industria de este género musical. El hecho de él haberse encontrado, por ejemplo, con ese ejemplo que pusiste, de, bueno, mira, están en el estudio y surge esta situación. Bueno, está frente a una persona que tiene poder, que es una autoridad en la industria musical de este género. Otra, un menor de edad que tiene interés en incursionar y este entonces le ofrece como, mira, yo te ayudo, pero a cambio de eso tienes que hacerme favores sexuales. Es cómo se configura la explotación sexual. Un abuso de poder total. Sí, y mira lo que pasa con esa situación. Voy con otra, adelante, Anro. Con la situación que tú explicaste, que nunca se podía de una situación así, porque mira cómo era el modo operandi. O sea, los perfiles de personas que Puff Daddy buscaba para violentar, por así decirlo, eran personas que empezaban a acumular una fama desde muy pequeño. Como, por ejemplo, el caso de Justin Bieber empezó de muy temprana edad. O en el caso de Ariana Grande, por ejemplo, o Selena Gomez, fueron personas que crecieron bajo un estándar ya de, por ejemplo, Ariana Grande empezó en Nickelodeon, si no me equivoco. O sea, empezó como que a crear su fama a partir de series como Victorious. Miley Cyrus. Todas esas personas vienen de una industria a otra industria. Entonces, al llegar con cierto tipo de fama y que puedan representar una amenaza para el opináculo de la industria, lo que hacen es que empiezan a hacerle invitaciones a fiestas, empiezan a hacerle como que incitaciones de mira, aquí en mi productora te vamos a dar tanto, tanto. Y los padres no tienen mucho conocimiento sobre esto, porque yo creo que cuando un adolescente se ve con mucho dinero, lo más probable es que los padres ni siquiera estén tan involucrados en el trabajo de que los hijos quieran hacer más dinero y quieran seguir con su carrera. No creo que los padres se metan mucho y sea como una conversación de ahí a ahí. ¿Tú entiendes? Ellos te incitaban a llevarte a situaciones comprometedoras para a través de eso también manipular. Exactamente, porque el punto del tema es ese, que esas personas nunca hablaron y nunca pudieron hacer nada porque lo tenían en situaciones tan comprometedoras que si le hacían lo que se jodían era ellos. Porque Justin Bieber con toda la fama que tenía, ¿tú no crees que pudiera denunciar eso? Sí. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que sacar una canción subliminal que ahora es que se está entendiendo la letra. De ahí podemos entender por qué el silencio histórico y casi cómplice no es necesariamente cómplice, que están coercionados. Claro, y es justamente una de las diferencias para poder distinguir los delitos sexuales, que esto no es un abuso sexual porque en el abuso sexual un adulto utiliza a un menor, lo consuma y listo. Aquí hay un intercambio, es decir, voy a abusar sexualmente de ti, pero a cambio de darte esta propaganda, de incursionarte en esta industria musical, entonces evidentemente la persona afectada se ve restringida de poder denunciar el hecho como estaba manifestando. Tú me recuerdas el caso de Vince McMahon que cayó porque él contrata una fémina que trabaja en el circuito de dama de compañía y esa fémina era hija de un vecino de él y él la contrata por tres millones de dólares para despachar con él y con algunos luchadores de su camada predilecta. Entonces, según lo que se supo después que el caso explotó o que ella lo hizo explotar y que fue lo que lo sacó de la WI a él, eran tres millones de dólares de los cuales él iba a pagar tres millones por su trabajo, por estar con él y por estar con que si compró Klesner, etcétera, en fin. Pero le pagó dos solamente. Él no le pagó los tres millones y ese millón que faltó por pagar fue lo que generó el escándalo. Yo me digo, wow, y Vince McMahon echó a perder su participación en el negocio porque él la vendió a unos árabes ahí, a todos los cuartos del mundo. Pero Vince McMahon perdió la posibilidad de... La posibilidad del negocio. No, 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 o amén, quizás lo sacaron, no sé, pero por un millón de dólares. Ya tú diste dos, da el tercero y ya. En este mes te premiamos doble con cien mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa cien mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números se le agarra cuatro, en vez de ganarte cincuenta mil pesos, te ganas el doble. Cien mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del otedón más cercano, juegue el agarra cuatro por tan solo veinticinco pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como diez agarra cuatro, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme esto ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. Y fue por eso que se explotó ese caso. Sí, ese es uno de los misterios también de estos temas que se mantienen tanto tiempo escondidos y entonces uno como latinoamericano, uno tiene tan idealizada la justicia en Europa, la justicia en Estados Unidos, pero hay algo detrás que en verdad cuando tú analizas la teoría conspirativa de los republicanos que te dicen que hay una camada de gente que hace cosas turbias, que hace cosas muy feas, que le hace daño al niño. que hace cosas mefíticas, cosas nefarias. Empiezan a tomar sentido cuando tú ves tu caso explotar y yo entiendo que en este caso no vamos a conocer todo. Seguramente, oye, yo estoy 100% seguro con todo peso, te lo digo, estoy 100% seguro de que en este caso hay mucho más cosas turbias que no vamos a conocer nunca. que quizás nombre de personas más fuertes y muy influyentes están metidas en cosas turbias con Puff Daddy y que probablemente, adivina, ni siquiera lo lleven a juicio y Puff Daddy termine como Jeffrey. Puff Daddy, se llama Puff Daddy ahora. Sí, sí, se cambió el nombre como 20 veces, pero me llama poderosamente la atención la ramificación que haces con el Deep State porque desde que Roma era Roma, el mundo del espectáculo suele confundirse bastante con el mundo del poder y no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas. Eso es un tipo de poder. Sí, claro, claro que es un poder, claro que es un poder totalmente y la verdad es que yo creo que socialmente está moviendo cierto ocaso en valores que nos remitan hacia lo humano. Este tipo de cosas que es bueno que salgan a la luz, que se impida que sigan pasando porque esa es la forma en que tú frenas este tipo de cosas de que este tipo de cosas se repitan porque tú tal cual lo has dicho o pasa como Jeffrey Epstein que misteriosamente que palabra puedo usar para que YouTube lo liquidaron, lo liquidaron. Bueno, pero en una celda solo apareció, ¿no? Pero tenemos que recordar también Madoff también supuestamente sé, pero también lo liquidaron. El problema es este, señores, que quizá a veces, mira, para desviar la atención estas cosas explotan y cuando hablo de desviar la atención es que si a él lo descubren con algo tan turbio, en un país tan delicado con la justicia, el sentido de justicia, es porque hay muchas cosas detrás de él que en algún momento pueden poner en jaque mate a otro grupo que sea mucho más grande. Estas cosas no van a dejar de pasar, van a pasar siempre porque lo que yo tengo entendido de este, estas acciones perturbadoras y estas acciones tan horribles que se cometen y más en el sentido cuando te lo enfoco en la parte de la violencia hacia los infantes, es porque de una forma o de otro grupo poderoso, multimillonario, bañado en dinero, se ha jartado tanto de los placeres de la vida que tienes que recurrir a la cosa más perturbadora para sentirse lleno y pleno con ellos mismos. Esa es la única cosa que yo puedo llegar a pensar. Y que haya un silencio cómplice. Y que haya un silencio cómplice que cada cierto tiempo salga un casito de tal gente, el dueño de esto, el dueño de aquello, pero detrás quizá haya algo que nosotros nunca vayamos a conocer. Cuando hablas de cortinas de humo y de tirar tal o cual cosa para que la gente se distraiga, eso se llama acnotología. ¿Sabes qué es eso? Acnotología. No, ¿qué es? Todos los estados del mundo tienen un departamento de especialistas en acnotología, que es básicamente una especie de ciencia social que se encarga de eso que tú planteas, de elaborar narrativas de, entre comillas, información. Y la acnotología tiene como base lo siguiente. El verdadero obstáculo para el conocimiento real no es la ignorancia, sino la ilusión del saber. A través de la acnotología, los estados, los gobiernos procuran hacer que la ciudadanía crea que está informada sobre algo. Ahora bien, la información como tal, y aquí hay mucha gente que se va a sorprender con esto, la información no tiene absolutamente nada que ver con la verdad, no tiene absolutamente nada que ver con lo verídico, pero la verdad asimismo tampoco tiene casi nada que ver con la realidad. Me estás recordando mucho a Foucault, tú. Oye, escucha, no, 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 para nada. Y te decía, porque la realidad es un todo. Ahora, la verdad es siempre un fragmento de esa realidad que es un todo. Por ejemplo, ahí tú tienes esa cortina que es negra, etcétera, pero yo decir que esa cortina es negra no engloba que hay una pared blanca y que la cortina forma parte de una pared blanca que es de un penthouse. O sea, esa sería otra, una parte más amplia de la realidad. Pero la verdad concreta es que esa cortina es negra y punto. Ahora, la información como tal, te dije, no tiene que ver absolutamente nada con la verdad ni con la realidad. De hecho, la información es competencia, compite con la realidad porque lo que plantea es básicamente construir una realidad. Porque al final del día la verdad es el poder de proponer tu verdad como la única verdad. Todo eso que te he dicho, todo eso que te he dicho, cualquier estado organizado en el mundo te maneja ese tema en términos filosóficos y la gente que está ahí inventando cosas sabe perfectamente qué es la información, sabe perfectamente qué es la verdad, sabe qué es la realidad y te maneja el tema a nivel filosófico. Ahora, hay millones de imbéciles, millones de pedazos de carne, millones de estúpidos que cuando tú planteas esto te dicen, te lo ponen en duda. Mira, todo dato, el FBI, la CIA y todos los organismos de inteligencia importantes del mundo o cualquiera que se respete, tienen un departamento de psicología, un departamento de psicología, o sea, un departamento de psicólogos, ve cogiendo por ahí. Entiendas de psicología como el estudio pertinente del comportamiento y el pensamiento. Y oye lo que hace, oye esto, este dato que te voy a dar, oye lo que hace el Instituto Tavistock que está en Sausage, Inglaterra, agarran el libro En búsqueda del pájaro azul de la felicidad de Maurice Metterling. Si tú vas a ser agente o si tú vas a trabajar en el Tavistock, tú tienes que aprenderte ese libro porque ellos detectaron que ese libro es uno de los textos más importantes y no el que más en cuanto al manejo de la complejidad del ser humano. Entonces, para tú adentrarte a pretender estudiar la mente humana, te dicen pásate por aquí, ven, y le dan un curso completo hablándote de ese libro. ¿Repite el nombre del libro, Anaude? En búsqueda del pájaro azul de la felicidad. Ok. Es como un texto, si se quiere, fundacional, parte del ritual para tú trabajar en ese instituto es leerte ese libro. Claro, te lo leen ellos. Si sabes a qué me refiero. Eso que tú planteas y como bien dice Gabriel del Goto que viene desde Roma, pero forma parte de la esencia del poder de entender cómo manejar al ser humano. Porque como ustedes sabrán, cuando el poder es impuesto, tiene un menor grado de eficacia en torno a qué tanto yo voy a durar. Yo tengo poder, yo tengo fuerza. Ah, pero espérate, como dice Harari, poder no es sabiduría. Poder no es sabiduría. Ahora, ¿qué es si es inteligente? ¿Qué es si es sabio? Hacer lo que plantea Edmund Burke. El poder que se diluye en la cultura. Porque al ser humano no le agrada saber que lo están oprimiendo. Pero, ¿qué ocurre cuando tú lo oprimes pero tú disfrazas eso? Tú obtienes entonces un poder más duradero. Claro, porque la persona entiende que esa idea se le ocurrió a él que nadie tiene que ver con eso. Los romanos tenían una frase que todo el mundo la ha escuchado. Panis et kirchensis. Y post diri tenía su circo. Exacto. El poder con post diri tenía su circo. La cosa con el poder que la gente no lo visualiza así, que el poder se detiene donde cree que está en la punta de la pirámide. Entonces, eso es lo que pasa con Puff Daddy, que el poder nunca se va a detener aunque lo agarren, aunque lo maten a él. No. Es que yo estoy seguro que ni siquiera el negocio de Puff Daddy, Jay-Z y Beyoncé era únicamente de ellos. Obviamente no. El negocio no era de ellos, tú lo sabes. Mira, lo que pasa es que si tú estudias más o menos cómo funcionan algunas redes criminales o algunos circuitos de narcotraficantes, tú entiendes que los carteles de una forma u otra le deben a otra figura, le deben a otro sistema delictivo que está por encima de ellos. Entonces, cuando tú los combinas y tú, o sea, tú combinarlo, tú de una forma u otra llegas a la conclusión de que todo circuito delictivo siempre va a tener algo por encima y algo que va muy ligado con el poder porque los circuitos delictivos son sistemas de poderes que se basan en dinero, que se influencia, que se en dominio, o sea, el dominio del miedo de la gente, el dominio de equiaria, en este caso, el dominio de la industria musical. Claro, y para agregar, por ejemplo, es que es crimen organizado y por eso esto es parte de la Convención de Naciones Unidas de la criminalidad organizada y es como un iceberg. Tú ves solamente lo que tú puedes ver pero cuando tú te adentras en la investigación es todo un mundo de redes, de conexiones, de personas involucradas, de cómo trabaja una red con otra, todo ese engranaje para poder desmantelarlo es mucho lo que hay que investigar y profundo. Entonces, como tú decías ahorita, puede que no salga todo porque va a ser demasiado. Ahí quiero dejar esto sobre la mesa. Siempre, en cualquier tipo de escenario, y esto es una realidad, todo poder detrás del poder acaba siendo poder político. No estoy implicando nada, no tengo evidencia de nada, no he profundizado en la materia PIDID porque a mí nunca me gustó ese tipo. Nunca. Pero, pero, algo me sugiere, por ahí hay un olorcito, porque suele suceder que todo poder detrás del poder es poder político. Bueno, hay un aspecto psicológico para tú actuar, como dicen por acá, a los que cojan mi bond. Bueno, o tú te sientes apalancado en el dinero, o tú sientes que tu propia historia, venir desde abajo, dices, bueno, eso te convalida a ti mismo. cuando tú ves una persona que tiene talento, pero que pretende, digamos, tocar tu puerta, eso inevitablemente te despierta el sentido del poder más allá de. Y cuando digo del poder más allá de, me refiero a esto. Ahí hay mucha gente, aunque esto es especulativo, pero hay mucha gente que pasó por ahí que a él, o a gente como él, no le representa nada económicamente hablando. Cuando ya tú eres exitoso económicamente, tú desarrollas otro sentido del poder o de la afiliación humana más allá del dinero. O sea, yo soy exitoso, un ejemplo. Tú vienes donde a mí, bueno, yo no tengo por qué pensar que tú me vas a sumar dinero. O pongamos Juancito Pérez porque voy con algo más cabro. No tiene por qué pensar que ese joven que va tocando su puerta le representa, yo tengo dinero ya. A mí no, a mí realmente no me interesa su dinero. Pero escucha, pero escucha que esto, esto vale en la política y en los negocios. Esto es muy humano. A mí no me interesa su fuerza de trabajo. A mí no me interesa su arte, pero yo tengo poder. Y cómo yo manifiesto ese poder en él? Ya entendí, sometiéndolo. Pero si yo no quiero su fuerza laboral, si no quiero su dinero, yo no lo voy a someter como no. Yo lo voy a someter en el ámbito, o sea, o fulano más bien lo va a someter en el ámbito íntimo. Y voy a, voy a, y voy a llevar eso al sentido amplio. El peligro que corremos hoy día como ciudadanía global, que es lo que se quiere desarrollar, que es lo que se apuesta, es precisamente eso. La gente no sabe, la gente ignora que hoy en día el concepto de dinero relacionado con poder solamente funciona para nosotros los simples mortales. La realidad es que las personas que procuran decidir hoy día en el mundo occidental ya no manejan ese criterio porque tienen la tecnología para producir ese dinero de forma mágica. No necesitan esclavizarte a ti. Pero ¿qué pasa en un dominio de poder cuando ya lo que cuentan no es el dinero? Pasan dos cosas. Número uno, ya yo no estoy supeditado a lo que tanto es a ti. Me refiero a la huelga, me refiero a que tú dejes de comprar, bla, 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 bla. No, no. O sea, yo tengo el dinero, yo lo produzo como magia. Yo no necesito tu fuerza laboral porque estoy desarrollando una estructura tecnológica que te reemplaza a ti. Entonces, ah, pero yo no puedo deshacerme de ti. Tengo el poder, pero no puedo deshacer, no te puedo aniquilar en masa, no puedo despachar a siete mil millones de seres humanos. ¿Y qué yo hago? Bueno, yo tengo dinero, tengo los mecanismos para producir. Lo único que me queda como ser humano es someterte, es esclavizarte. La gente ignora, la gente no sabe que el próximo paso en el dominio humano no es económico, es ontológico, es un dominio que procura ir directamente a la esencia misma del ser humano porque ya el tema de la producción lo tienen, el tema del dinero lo tienen. Lo único que queda es someterte directamente a ti. Les recomiendo a todo el que nos ve, nos escucha, justamente alineándome con este comentario de Aneudi. hay un libro pequeñito, muy muy bueno, hablamos de él hace un momento, se llama Tecnofeudalismo del economista griego Janis, ¿cuál es el apellido? Varoufakis. Janis Varoufakis. Tecnofeudalismo. Es en inglés, tecnofeudalismo. No nos fuimos del tema, no nos fuimos del tema. No, no, para nada. Porque mucha gente que entró en ese circuito, en ese ritual de Puff Daddy, cayó ahí y créanme que para él esa gente no representaba dinero. Era un asunto de poder estrictamente, de tu sentir satisfacción, de tu sentir placer viendo cómo el otro tiene que jugar tu libreto. Sí, porque esa es una de las facultades que da muchas curiosidades de por qué este tipo de comportamiento lo vemos en gente poderosa y en gente con mucho dinero, excesivamente millonaria, bañada en cuartos. Entonces, lo que yo saco a conclusión es que esta gente está tan jalta, en buen dominicano, jalta, capitaleño con la L, de los placeres seculares de la vida, que por ejemplo nos podemos sentar un día, nos tomamos un vinito y nos sentimos bien. Pero esta gente está tan jarta de tenerlo todo a su disposición que lo único que lo llena es dominar al otro, es hacerlo sentir que está bajo, mira, tú estás bajo mi pie, o hacer las cosas más escalofriantes y feas que puedan hacer. Mira, para mí no es algo más feo que hacerle daño a un niño. Y precisamente esta gente que representan como que este esquema de poder o de riqueza en la sociedad que vivimos, son las personas que precisamente hacen este tipo de cosas que, bueno, ahora es que lo están dando a conocer. Y yo digo que realmente este caso de Puff Daddy hay que ver, hay mucha teoría, hay muchas cosas que no las vamos a ver realmente, que nunca se van a publicar, pero lo más probable es que termine como Jeffrey Emster. Gabriel El Goto. No sé qué más añadir a Neude. Con este tipo de temas la verdad es que sale a relucir que tenemos un problema social bastante serio basado en cuáles son las expectativas reales de la humanidad. Creo que el norte nunca debió dejar de ser que el ser humano esté en el centro. Y ahora mismo la realidad... Repite eso, que el norte nunca debió dejar de ser que el ser humano esté en el centro. Ahora mismo estamos jugando con una moneda al aire y te voy a explicar por qué digo esto. Las inteligencias artificiales se están desarrollando a una velocidad que a este momento, a este segundo en que yo digo estas palabras, ya no sabemos para dónde van. Si son buenas y nos van a beneficiar o no nos van a beneficiar. En teoría, nos encanta pensar que sí, que nos van a beneficiar. Pero, por ejemplo, lo pongo en este sentido. Ahora mismo estamos trabajando con Chad GPT-4, ¿verdad? Chad GPT-4, según los teóricos de inteligencia artificial, es un joven de 12 años a nivel de inteligencia práctica. Pero Chad GPT-5, 5.5, Chad GPT-6, ya estamos hablando de niveles de genio. Es decir, que va a competir con la inteligencia de cualquier ser humano, no importa cuánto doctorado tenga, porque ya toda la información está cargada en la nube, está cargada la red y esa inteligencia artificial tiene acceso permanente a esa información. No entiendan la palabra inteligencia. Inteligencia significa no conocimiento. El conocimiento ya está en el internet, ya está en la nube colgado. inteligencia significa qué hacer con dicho conocimiento, con el conocimiento kinético de la movilidad de mi cuerpo, con el conocimiento que yo tengo incluso atlético, aquel que juega bien vaquebol, eso es un tipo de inteligencia. Aquel que sabe regular sus emociones, eso es un tipo de inteligencia también. Aquella persona que es muy culta y sabe utilizar a través de la palabra para comunicar esos pensamientos, eso es un tipo de inteligencia. Pero cuando tú lo juntas todo y es una programación cibernética, entonces ya que esa moneda está en el aire, porque hay una competencia despiadada de parte de los desarrolladores, estoy hablando de todas esas compañías americanas, estoy hablando de todas esas compañías europeas, chinas, todos están compitiendo por quien llega más rápido a la meta. Yo no creo que haya nadie diciendo, oye, pero esto está mal que esta vaina sepa tanto, que esta vaina entienda tan bien. Entonces, sí, ahí te respondo con lo que me preguntabas. No, no creo que en este momento de la historia humana el ser humano esté en el centro y ese yo creo que es un problema y no estoy tratando de ser moralista, yo no estoy tratando de imponer una cuestión de cómo debería ser, yo estoy tratando de comentar cómo estoy viendo yo el panorama, hacia dónde coger, es algo que yo también estoy averiguando. No trato de imponer mi criterio en ningún sentido. Mira, yo difiero por el simple hecho de tú mencionar los tipos de inteligencia, o sea, el ser humano, lo primero es que la definición de inteligencia es la capacidad de procesar información. Sí, correcto. Entonces, como que, si yo tengo disciplina en hacer deporte, eventualmente yo voy a ser un buen deportista. No necesariamente. No, sí necesariamente. Déjalo que comunicas y de adelante. Sí, sí necesariamente, porque precisamente de eso se trata la inteligencia. La inteligencia no se trata de que tú vas a ser bueno en matemática y que en español tú no vas a ser bueno. No, se trata de lo que tú te quieras enfocar. Y es ahí donde está la hermosura de ser el centro como ser humano. De que lo que tú quieras ser en la libertad que tú tienes, en ese libro albedrío que tú tienes, tú vas a ser el mejor sin importar qué. Tú tienes una máquina que probablemente va a saber mucha información y que va a saber, en algún punto va a saber conectar toda esa información para crear cosas nuevas. Sí, es cierto, pero no va a suplantar nunca la genialidad de sacar cosas nuevas de la nada como la tiene el ser humano. Me gusta, estoy parcialmente de acuerdo. Sí creo que hay límites que el ser humano tiene, al igual que esta tecnología lo tiene, pero la diferencia es que esta tecnología cada día está superando sus propias limitaciones. Entonces, yo solamente estaba respondiendo la pregunta de Aneudi con relación a que por qué el ser humano yo pensaba que no estaba en el centro en este momento y lo digo también porque nosotros nos estamos tomando muy a la ligera el paso de la humanidad como especie, como nuestro lugar ante el mundo. Tenemos un occidente que ya niega de sí mismo, el occidente hasta hace 50, 60 años que era el cristianismo. Ya occidente el pensamiento liberal entiende que to con to cabe y eso no altera tu identidad y puede ser como puede que no, pero yo lo que sé es que es solamente de este lado del mundo que estamos jugando esas ruletas rusas que muy claro si lo tienen por ejemplo China, que está creciendo a una velocidad imparable, o sea, mi admiración en el sentido arrendizado, pero bueno, sacaron 500 millones de personas de la pobreza. 800, si no me equivoco fueron 800. Señores, es la población completa de este continente, la sacaron de la pobreza en 20 años, son un relajo. Y la grandeza de China. ¿Y quién ha entregado para atrás el capitalismo, Neudi? Dime. ¿Qué entregó para atrás el capitalismo? Lo que pasa es que el modelo de China ni siquiera se le puede llamar socialismo ni comunismo, un nuevo modelo y es lo que occidente no quiere. No, el modelo chino. Pero bueno, no estamos yendo por otro lado. No, no, sí, pero ok, para completar lo que han planteado ambos, un dato histórico, ese modelo chino es occidental totalmente, porque ese modelo de economía centralizada con capitalismo es una propuesta que se implementó en China que fue de la mano de Henry Kissinger. Henry Kissinger introdujo en China a un hombre clave, Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, tiene décadas despachando en China. Pero otra persona clave que también asesoró a China es el asesor financiero Ray Dalio, el CEO de Bridgewater, que es uno de los gurús de la economía más importante de Occidente. Tanto Ray Dalio como Klaus Schwab trabajaron de la mano con Deng Xiaoping en adelante, inmediatamente muere Mao Zedong en 1976, 77, se da la pugna con la esposa de él, también muere Encholai, que era el que estaba supuesto a heredar el poder. La revolución cultural fue un desastre y queda el camino experito para que Deng Xiaoping asuma el poder, pero Deng Xiaoping que sin lugar a dudas ha de ser la figura más importante del fenómeno chino ya venía estudiando y de forma inteligente se percató de que ese socialismo per se era el responsable del atraso en China. Cuando él se pone en contacto o cuando Henry Kissinger lo pone en contacto con Klaus Schwab y cuando llega Ray Dalio por su lado también, pues él simplemente lo que hizo fue retroalimentarse. Entonces eso cerrando este punto pero seguimos con Puff Diddy señores miren a mí yo no sé si tú conoces la música de Puff Diddy No, nunca nunca me ha gustado No te has perdido de nada No, yo estoy hay quienes no, que el hip hop Puff Diddy aniquiló el buen rap Lo invisibilizó lo volvió a Puff Lo aniquiló Hay quienes dicen que el gangsta rap no es no es una creación de los negros y plantean que el gangsta rap lo creó lo crearon los federales para crear una cultura en la cual el negro no solo se enajene sino que una vez replique lo que se plantea allí sea un blanco fácil para ser procesado legalmente Bueno, de crear el jazz de crear el rock a decir que lo que yo creé fue el gangsta rap porque esa es una crítica que tiene la comunidad afro de los Estados Unidos que crece con una historia totalmente distinta a la dominicana tenemos que entender eso la cultura afro de los Estados Unidos si fue marginada si fue perseguida si fueron esclavos en cierto modo hasta 1970 casi 80 o sea fueron tratados de manera inhumana porque la cultura era otra la visión anglo era muy distinta a la visión hispánica en ese sentido y es verdad el reclamo es el siguiente la cultura afro de los Estados Unidos crea el jazz se la propia la cultura blanca la cultura afro de los Estados Unidos crea el rock se la propia la cultura blanca crean el soul crean el R&B crean el bueno ese pop que trae la familia Jackson que trae Marvin Gaye que trae incluso ese power pop que luego pone de moda se me olvidó el nombre tranquilo power pop cantaba maravillosamente bueno todas esas culturas hay un cierto sector educado de la comunidad afro de los Estados Unidos dicen todo eso fue apropiado pero esto no fue apropiado nos quisieron hacer creer que nuestra comunidad era una comunidad delincuente escandalosa cuando en realidad el origen del hip hop es un origen totalmente social es un origen de reclamo tú escuchas hablábamos hace un momento de Ron D&C Method Man este como era que se llamaba Master Master Jay si todos esos tipos hacían denuncias políticas serias inteligentes porque no existe la batalla cultural es una realidad existido hay miles hay una bibliografía extensísima que habla sobre esto y a través de la cultura es que tú transmites mejor ideas y esas ideas del doctor Malcolm X del doctor Martin Luther King y de tantos pensadores afro si fue transmitida en la en la historia primera del hip hop del rap hace un momento hablábamos también de Notorious B.I.G hablábamos de Tupac que empezar oye el nombre Tupac Tupac fue el el gran luchador de la cultura incaica el gran oponente de los de los de los españoles el tipo que organizó efectivamente cierto nivel de resistencia o sea Tupac era hijo de una comandante de las panteras negras su madre participaba en un grupo bueno si era socialista comunista en aquel momento pero era un grupo que estaba luchando contra los poderes fácticos de un Estados Unidos que en ese momento de los años 60 70 era profundamente racista entonces si había un componente social que ese grupo de de P.D.D. P.D.D. P.D.D.D. como sea que se llame si trató de extraer de esa cultura y volverlo únicamente un fututo vacío comercial para sacarle y hay una vinculación entre Tupac y P.D.D. de que tuvo que ver con el asesinato no, no, no eso es eso yo diría que eso es un bulo un mito mira yo ok tú eres abogada penal ¿verdad? tú tienes experiencia trabajando casos con personas que han estado involucradas por ejemplo vinculación con la con intento de aniquilar a otro te ha tocado estar frente a frente con un con una persona presuntamente culpable de algo a ese nivel ok chequeen esto claro esto es una yo no tengo por qué sumarme, acerco, partícipe de ese tipo de cosas, de informaciones. Ok, eso fue lo que respondió PostDiri. Tú puedas decir, bueno, lo encobrió bien, le sacó el pie. Ahora, a mí me parece mucho más revelador, tú dijiste Tupac, ¿verdad? A mí me parece mucho más revelador y mucho más comprometedor lo que dijo Chunay, el manager de Tupac, cuando le preguntaron al respecto. Fue algo escalofriante, humanamente desgarrador. Chunay, que ha de ser la persona más depravada que dio el siglo XX por encima de Hitler, o de Stalin, y no estoy exagerando. ¿Qué dijo Chunay? Yo sé que mató a Tupac. Yo sé que él lo mató. ¿Por qué tú no haces nada para... Su artista, su estrella, el que le daba el dinero. ¿Y sabes qué dijo él? Porque le pregunta el periodista, ¿pero por qué tú no vas a las autoridades? ¿Por qué tú no vas a la policía? Es lo que respondió él. Yo no tengo por qué hacer el trabajo de la policía. Que hagan ellos su trabajo. Y la forma en que lo dijo, tan desafiante como lo dijo. Entonces, a mí ese tipo de performance me parece más más tentativo a lo culposo. Me parece más tentativo a lo comprometedor. ¿Y lo de Notorious? Espérate, vamos por partes. Espérate. No, no termino. Te dije que le ha pasado el tema. Tupac, espera, espera. Tupac quedó en el aire esto. Tupac supuestamente iba a abandonar Death Row Records, el sello de Chunay. Lo iba a abandonar porque trabajar con Chunay no era un cachumbo en dominicano. Pero también abandonar Death Row Records significaba el desembolso de 10 millones de dólares por allá por el año 1996 donde 10 millones de dólares era todo el dinero del mundo. Yo recuerdo que a Greg Maddox para que tengas una idea en su mejor momento precisamente en 1997 le dieron un contrato de 11 millones de dólares por año al pitcher de Atlanta. Eso era un escándalo. 11 millones por año. Entonces, Chunay tenía que darle 10 millones de dólares a Tupac que le debía. Lo que se dice es que en aras de evadir esa responsabilidad, Chunay orquestó todo para mandar aniquilar a Tupac y más adelante aniquiló también a Notorious B.I.G. para que el tema quedara como que bueno. Notorious mandó a matar a Tupac y luego la gente de Tupac en venganza mató a Notorious y todo quedara así. Una novela, Alba. Sí, lo que pasa es también que Tupac llegó a tener sus problemitas con Didi. Por eso es la vinculación que se hace, la teoría que se hace. No, claro, tenían sus problemas. Porque a pesar de eso, a pesar de eso, hay que recordar que el poder que tenía Didi en ese entonces no era igual. Pero yo lo que dije, pero perdona, pero recuerda lo que dijo Notorious B.I.G. después de eso, cuando le preguntaron después de la muerte de Tupac, le preguntaron sobre eso. Él dijo, pero ¿cómo yo voy a mandar a matar a Tupac? O sea, yo voy a pretender mandar a matar a Tupac y vivir mi vida como si nada. O sea, yo voy y yo voy a estar preparado para enfrentar lo que viene hacia mí después de. O sea, yo no voy a despertar, dijo Don Torius, una tormenta que yo no voy a poder soportar. No, y la realidad sí hay que decirlo. Ese momento fue algo, o sea, ese es uno de los grandes misterios de la sociedad completa de Estados Unidos. Estoy hablando de algo que marcó una generación completa, total, justamente después del caso de O.J. Simpson. Ya no se toleraba esa clase de disparate. Esa clase de vaina ya no estaban en tolerarlo y es algo que siempre se quedó sin esclarecer. Se le adjudicó a que sí, que un tema de pandilla, pero ay, por favor, nunca en la vida, nunca en la vida. Fue algo que marcó. Fueron dos tipos, los dos exponentes más grandes en su momento compitiendo uno contra el otro que eran amigos inicialmente. Ojo, había respeto. Yo nunca vi, lo digo porque en su momento yo lo seguía a los dos y nunca vi una falta de respeto pública de parte de ninguno. No, al contrario, había cierto nivel de respeto. No sé si coincides o si tuviste algo fue una forma pendeja en la cual se distanciaron. Hay dos teorías. Recuerda el tema de que la visita que le hizo a New York Tupac al estudio de grabación donde estaba Postdiri o Postdari o Arever como se llamaran aquel entonces y Notorious grabando. Él iba a grabar también, pero subiendo al estudio lo interceptaron y le entraron a tiros. Esa era la segunda vez que lo hacían. Entonces, casualmente vienen bajando Notorious y Postdiri y cuando lo ven según dice Tupac no vio en ellos la acción que se esperaría al ver a una persona sangrando y a tiros. Dice él o decía él que él los vio como que no tenían sorpresa. Aparentemente no la tenían porque ellos esperaban eso. La otra versión era que supuestamente ellos sabían que habían emboscado a Tupac en New York pero ellos que eran sus amigos o sea Postdiri y Notorious no le dijeron nada. En ambos casos él responsabilizó o sea lo que sea él responsabilizó a Diri y a Notorious de ese tema y por ahí comenzó el asunto. Así de simple. Complejo. O sea dicen por ahí que las tragedias son malos entendidos que solo se aclaran cuando todo el mundo está muerto. Esa frase se la adjudican a Shakespeare. Ahora bien ¿qué yo creo? Oye la palabra. ¿Qué yo creo que pasó realmente? Voy a decirlo así porque nunca se sabrá por lo visto. Esto va a terminar como lo de Kennedy. Pero bueno Tupac tenía un lío ahí viejo con unos gangsters ahí de calle o unos antisociales de una acusación de ultraje a una mujer. tú que eres abogada penal él estaba involucrado en 1992 1993 con con una un asunto con una mujer blanca para colmo. Entonces él y unos amigos de la calle amigos ellos porque la desgracia aquí es que él no tenía por qué estar en esos coros pero él pensaba que porque era Tupac pase lo que pase le iban a respetar grave error. Pero bueno entonces la mujer en cuestión la 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 emborrachan etcétera en fin y entre él y dos o tres amigos más en buen dominicano le dan para allá. La joven en cuestión después sale con una acusación de ultraje este tipo pam 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 me dieron me acorralaron una una habitación a Tupac lo metieron preso. Estaba acusado de ultraje también a esa mujer estaba mal preso ¿verdad? De allá para acá y aquí fue que vino el pacto con el diablo fue que vino Chunae Chunae metió dinero y se las ingenió para sacar a Tupac pero sacar a Tupac libre significaba que tenía que darse una maniobra jurídica para inculpar solamente a los demás y dejarlo libre al como inocente pero hacer eso es equivalente a traición en la calle estamos los cuatro haciendo el coro los cuatro lo hicimos pero ahora tú porque apareció fulano un par de millones un abogado que se yo ahora resulta que los culpables somos nosotros y tú quedas libre clean Tupac salió pero salir libre se lo debía a Chunae por eso el por eso el tema de que él firma con Death Row Records y dejó a aquella gente encharcada en la cárcel con una acusación de ultraje a una mujer blanca para colmo yo digo que fue ese tema el que le pasó factura a él digo yo yo creo que fue ahí esa gente los remanentes de ese tema pendiente fueron los que mandaron a liquidar a Tupac pero esa esa es mi es una teoría tiene más sentido realmente pero o sea igual con el tema de PDD se tiene entendido ya que a las personas que el daño fue bastante fue como una mano fantasmal en la industria y es una pena que justamente Tupac Notorius Notorius para el que no lo sepa era un hijo de mamá o sea su actividad principal era compartir tiempo de calidad con su familia que era su madre y Tupac era un nerd de biblioteca se pasaba el día leyendo poesía escribiendo malas amistades justamente malas amistades que le entendían en su cabeza que esa gente de la calle lo iba a respetar porque era porque él era Tupac ellos no eran los representantes del gangsta rap para nada eran muchachos normales tranquilos que llevaban vida que debido a circunstancias se habían metido en lío en uno que otro problema se pobre es una jodienda esa es la realidad esa es una realidad pero si tú analizas cuáles eran los hábitos de ellos en soledad notorios compartir con su madre oír música vieja de la que oía su madre y Tupac leer dibujar escribir bueno de hecho a mí me encanta Sonia Anro Gabriel a mí lo que más me fascina de Tupac es esa y te lo puedo recomendar tú lo es en inglés te lo puedo recomendar es esa mezcla que él hace de esa jerga de calle pero como yo diría que básicamente la sintaxis depurada pero espérate depurada con palabras literarias incrustadas o sea yo no sé como el negro que tiene ese etos de la calle pero con una sintaxis ordenada y con palabras literarias en su inglés o sea eso es fascinante usar términos como alluring que se yo en fin que son vocablos literarios poéticos entonces eso esa mixtura eso es arte como tú mezclas esto con esto eso es fenomenal este tema abrió en un abanico a Neu y hoy la verdad es que el tema Pop Diri wow que que película de terror y que amplio cuántas cosas cierro pero cuántas otras a mí a mí me y ahora es que comienza ahora es que está empezando ahora Pop Diri es un padre ejemplar ejemplar para el público no 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 él tiene sus dos hijas todas las fotos ¿te acuerdas de una hija que tenía adoptada una niña blanca adoptada ella está dentro de la acusación ¿qué dice ella? dime cuéntame tú dejaste lo mejor para el final cuéntame ella fue víctima también de trata fue una niña blanca que básicamente estaba viviendo en condición de calle él adquirió la tutoría legal de esta niña siendo una menor de edad o sea sus padres autorizaron que fue que tuviese el apellido Combs y ahora se está sabiendo que está en paradero desconocido y dentro de las declaraciones que ha dado uno de los guardaespaldas porque fue uno de los guardaespaldas de pedido de P.E.D.D. fueron varias gente fueron varias gente bueno dentro de esas declaraciones está que el tipo dijo literalmente buscan a esta persona que él es el tutor legal ¿dónde está esa persona? o sea esto es profundo y se extiende padre ejemplar para el público padre ejemplar en las fotos yo creo yo creo que sí que él puede sentir amor por sus hijas sí totalmente no describamos un monstruo tampoco claro hijas sanguíneas ¿no? o sea el ser humano es un animal complejo Anro 100% un animal muy pero muy complejo entonces a eso le llaman capas de humanidad mira déjame para decirte dónde nace la conexión de toda la teoría que yo dije ahorita hay una canción que se llama she knows o sea she knows ella sabe que es una combinación de parte del apellido de jayz y parte del apellido de beyonce entonces la canción menciona a personas como michael jackson que en su momento dijo que tommy tommy era un diablo ¿cuál? espérate tommy motora tommy motora en su momento en una grabación dijo esta gente es muy muy poderosa puede matarme de una sobredosis puede hacerme lo que sea y puede controlar los medios o sea puede controlar todo lo que pase habla de Alía bueno quisieron dejar a michael jackson históricamente como un como como que él abusaba también de menores y ha descubierto que no que nada que ver totalmente que michael jackson fue inocente y que de hecho trató de defender defenderlo entonces así mismo con Alía mencioné la canción Alía y pues Alía muere en un accidente extraño en una aeronave que se estaba movilizando con su equipo y menciona Aleph Ay precisamente entonces como que la canción te da este indicio que la gente no le ha llegado ¿de quién es esa canción? es de Jonas no sé es un nuevo es un artista emergente realmente así que te lo voy a dar después de esto porque tengo que buscarlo hay que incluir en la descripción de este video el nombre de esa canción sí pero es una canción que se utilizaba para hacer como que edits de series y de películas como que por situaciones muy como que de investigación o situaciones muy de por ejemplo la tipa le descubrió lo cuerno al novio o el novio le descubrió lo cuerno a la tipa esa canción se utilizaba para eso era así fue que se volvió viral y en estos días con este caso fue que la gente hizo la conexión completa para que tú le llegues bueno señores impolíticamente correcto Sonia Hernández Andro Rivas Gabriel del Goto y un servidor a Neody Santos quedan unas cuantas cosas que también tenemos listas porque hay una parte psicológica que no se nos puede quedar pero se va en otro capítulo así que gracias por llegar a la parte final de esta conversación la exhortación para que se suscriban que activen la campana comenten compartan like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado y y y y y